Yeah, ya verá verá, ya verá verá, alquilado vos Bebé, hoy me levanté con ganas de volverte a enamorar Amor, mi corazón destaparé y aunque suene muy curioso Para que no me acabe olvide, hoy voy a recorrer, me encanta tu sonrisa Moraliza, tiene algo que inmotiza, me hechiza, me encanta tu mirada Tu cara enamorada y el sabor de tu boca Cuando te beso, cuando te beso Mi niña, mi bonita, mi cielo, mi sol, mi gris Mi estrella, mi princesita, mi historia, lo que un hombre necesita Mejor de una delicia, me siento tu cuerpo y tu piel Y lo mejor de todo, baby, es que eres toda para mí Pues tú, tú, tienes un algo al ti, uno se cree que me enloquece El amor de losila, me difficultó por mi alto, que un hombre se wareza Tomo que descubrí que el sol peor y Ademir y me empieza ¡Gburst! Tengo de una delicia, me hecha, meDJ de una delicia, me encanta tu sonrisa, me encanta tu sonrisa Y el amor de tu boca, cuando te beso, cuando te beso Tú, tú, tienes un algo en ti, no sé qué, que me enloquece Tú, tú, has despertado en mi el deseo que aún no...